¿Qué es la forma en la que se está desarrollando acá en Mendoza? Las formas en las que se está desarrollando acá en Mendoza, este modelo extractivista del fracking, avasalla muchos derechos de la ciudadanía, niega la participación, niega el diálogo, oculta información al público para poder tomar decisiones informadas. Esos intereses oscuros se ven más bien del lado de los que están impulsando la actividad. Frente a un pueblo que busca el diálogo y busca participar de las decisiones que van a afectar su ambiente, que van a afectar su economía y que van a afectar su vida. No solo se contamina el agua, el suelo, el aire, se afecta la salud humana y se afecta la biodiversidad, se están avasallando otros derechos que hacen a la democracia en cómo se está instalando este modelo. No hay un diálogo, no es legítima la forma en la que se está llevando adelante. Se han iniciado acciones legales. Cuando salió el decreto se judicializó también, se está planteando su constitucionalidad ante el Superior Tribunal de la Provincia, que ahora tiene la palabra para definir qué lugar ocupa el Poder Judicial en toda esta cuestión. Si se avala el modelo o si respeta los derechos de la ciudadanía. Y estamos analizando la posibilidad de iniciar dos denuncias penales. Una por contaminación y la otra por incumplimiento de los derechos de funcionarios públicos y abuso de autoridades. A mayor extractivismo decimos nosotros menor democracia. Y esto es otra consecuencia. Acá hay que ver las consecuencias que tienen este tipo de actividad, no solo ambientales, que son muchas, y podemos detallar y contar, sino también lo que tiene que ver con lo que contaba él. Cómo baja la democracia y queda una democracia de baja intensidad. Porque esto siempre se impone por la fuerza, espalda de la sociedad y con criminalización de la protesta. Hay un tema democrático de fondo. Ante una crisis y una decadencia de la representación delegativa en un gobernador que toma decisiones autoritarias se está dando en Mendoza y de cara no solo a la Argentina, sino de cara a un escenario global que está pendiente de la lucha de Mendoza, se está dando un ejemplo y un ejercicio de una propuesta de un movimiento pacífico, de una democracia participativa que quiere tomar en sus manos la decisión del destino de la provincia. Que si hay víctimas son aquellas que pueden resultar del avance del fracking y de la contaminación del fracking, a qué matriz energética y qué matriz productiva va a tener la provincia. Esa es nuestra postura ante el video y la circulación de tergiversaciones que como respuesta a esta problemática está dando el gobierno.